¿Qué es la economía naranja? Avanzamos en el balance en torno al desarrollo de la economía naranja durante estos dos primeros años de gestión. Para los próximos dos años, el Gobierno Nacional garantiza recursos por más de 2 billones de pesos en incentivos para las industrias creativas y culturales y también para aquellas con valor agregado en nuestra cultura tradicional. Hoy invitamos a Carolina Romero, directora general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, para que nos comparta los avances de la entidad que lidera en el marco de esta Agenda de Trabajo Intersectorial que representa una articulación sin precedentes por el desarrollo de la economía naranja en el país. Desde la Dirección Nacional de Derechos de Autor, asumo el reto de contar en un minuto los principales avances que hemos tenido en estos dos años de gestión. En los últimos dos años, a través de nuestras capacitaciones en Derecho de Autor y Derechos Conexos, hemos logrado un crecimiento del 115%, beneficiándose 39,221 personas dentro y fuera de Colombia. En el campo virtual de la DNDA, en donde se tienen ofertados ocho cursos virtuales, hemos capacitado más de 5,000 personas en 24 cohortes. Se han realizado 182,016 registros de Derecho de Autor, lo que evidencia un crecimiento del 18.2% en dicho registro. El Centro de Conciliación y Arbitraje Fernando Inestrosa se ha convertido en el espacio propicio para la solución de controversias en estas materias, atendiendo 804 solicitudes. Hemos planeado y ejecutado 20 auditorías a las 7 sociedades de gestión colectiva y a la entidad recaudadora, realizando seguimiento permanente a los planes de mejoramiento e información suministradas por estas. Nuestro juzgado civil especializado en temas de Derecho de Autor y Derechos Conexos cuenta con una efectividad del 86% frente a las solicitudes presentadas. Desde la DNDA, evidenciamos que el corazón de la economía naranja sigue latiendo con más fuerza en estos últimos dos años. Como hemos visto en estos testimonios, la economía naranja es hoy una realidad y avanza en el camino de su consolidación con una articulación sin precedentes del gobierno nacional y en asocio con el sector privado. La economía naranja es una política de gobierno y también es sin duda una herramienta efectiva que promueve la creatividad, la generación de empleo, el bienestar y el desarrollo económico nacional al tiempo que reconoce, valora, protege y promueve la diversidad cultural de nuestro país. Porque la economía naranja es cultura y la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios.